Perriendo con la papa, perriendo con la papa, perriendo peperriendo peperlo Llevo un chacalo, llevo un chacalo, chacalo, chacalo Perriendo con la papa, perriendo con la papa, perriendo con la papa Hola yo soy Elias y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión si les traigo una nueva reacción Lluvia de micheladas, de bellacat Smisely, Profeta Yow, Yow, Rico Meats, Papi Chacalito, El Gemelo, Jordan Mis amigos de micheladas y mojitos salen en este video Vamos a reaccionar, vamos a ver que tal está ese cumbiatón macizo Y a darle De inicio ya vemos a Papi Chacalito y al Gemelo Vamos a ver que tal está Si las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia Si las gotas de lluvia fueran de micheladas, claras, oscuras, solitas o cubanas Pues que me llueva toda la semana Para estar perreando ahí con la pan Le puse pausa justo en el cumbiatón Va a entrar durísimo Ahí vemos de fondo a mis amigos de micheladas y mojitos Un saludo si están viendo esto Estoy espantado de lo que se viene El profeta Yao Yao Haciendo que Papi Chacalito y Jordan tiren los prohibidos Hay dos Jordan en este video Es Jordan oficial Y otro es el Jordan Chacal El club del Papi Chacalito Entró la villaca a tirar cumbiatón ¿Y si llevo un chacalo? Y si llevo un chacalo, chacalo, chacalo Y si llevo un chacalo, y si llevo un chacalo Y si llevo un chacalo, y si llevo un chacalo Chacalo, chacalo Claras, oscuras, solitas o cubanas Que con su mecha entonan Un traguito se toma, ni andamos de cabrona A veces en pepito, a veces en zona rosa Que llueva mi chelada pa' sentirme fabulosa Y si llevo un chacalo, pues sería feliz también Los domingos en las noches, perrando siempre con él A mi mi chenaca, una foto con mi ser Al perreo y la... No me van a... Decir que no lo está haciendo bien la bellaca Le está metiendo duro al cumbiatón Lo que le acaba a fin Yo le soy fiel Si la lluvia fuera mi chelada, ojalá lloviera Y aunque hubiera un aguacero, yo me pararía allá afuera Todas las bellacas con la mano en la cadera Yo le traigo cumbiatón Algo que va a cruzar fronteras de México Para el mundo, el ritmo lo fecundo Bebo con al Jaime duende y eso que no soy facundo Y en el perro lo zumbo El muro lo derrumbo Yo sé que estoy blanquito pero me... Imagina tu planeta donde chela que en el cielo Esperando la tormenta para armar el contorreo Las chicas de veintiuno Y los hombres de cuarenta con la cubeta en el suelo Que llueva mi chelada Y unos cuantos pulitos Mi lengua de tu boca Yo te quito chilito Ahora sí, todos Ahora sí, todos Que perreando con la papa Perriando, que perriando con la papa Pero perriando, que perriando Todas las bellajas con la mano en la cadera Todas las bellajas, todas las bellajas Todas las bellajas Ahora sí perreando más Es el profeta Chao Chao Smá, 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 smiley La bellaca Rico Mix, la mafia del perre, re, 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 oh Barrio Fino Barrio Fino La mafia del perreo Fuego, fuego, ey Shushi, llama a los bomberos Que esto se prendió Que llueva mi chelada Que llueva mi chelada Que llueva mi chelada Y unos cuantos culmenes Que llueva mi chelada Que llueva mi chelada Y unos cuantos culmenes Que buen video Me sorprende que la bellaca Haga combiatones así Muy duros, muy intensos Smá, lee El profeta O sea, los tres Juntos hicieron un combiatón macizo Le metieron duro Ese bit de Rico Mix Durísimo Y pues bueno Esto fue mi reacción A lluvia de mi chelada Loquísimo 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 Lo que hicieron Lo que hizo la bellaca Juntar a todos estos talentos Para un video A mis amigos de mi chelada Y mojitos Muy buena rola Esta va a estar sonando En todos los eventos De lo más seguro Ese combiatón macizo Va a tirar prohibidos Bendiciones Para todos los que salieron Para todos los que están Viendo este video No se olviden que en Instagram Tengo contenido exclusivo Vayan a seguirme Ahí los voy a estar etiquetando A todos los que compartan este video Igualmente a los que salen En este video Los voy a estar compartiendo Para que se vayan a dar una vuelta Esa fue mi reacción La verdad me gustó demasiado esta canción Si a ti te gustó Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte con tus amigos Y comenta aquí abajo Que parte fue tu favorita Y ya sabes Yo soy Elías Y nos vemos en otro video No sé dónde No sé cuándo Chao Me llevo un chacalo Me llevo un chacalo Chacalo Characito